Globalización. Vamos a empezar dando un ejemplo. Un lápiz. Se necesita la madera de Estados Unidos. Luego se utiliza la industria canadiense para procesar esa madera. Se necesita también un borrador que viene de Australia, el cobre de Argentina, el collar de latón italiano, para después, todo, juntarlo y crear un lápiz, que será transportado a las tiendas. Otro ejemplo son los coches de Toyota. Están hechos por una compañía japonesa. El motor en Gales, los cables en China, los cinturones en República Checa y las luces en Francia. Como muchos otros productos, están manufacturados en diversas partes del mundo y eso es una manifestación de la globalización. Las fábricas de estas empresas internacionales se encuentran en diversos países del mundo, empleando a personas de distintas nacionalidades, produciendo un producto exactamente igual para todo público. Durante la globalización se hace un intercambio de bienes y se establece una cadena de producción en diversos países, haciendo que se establezca una conexión comercial entre ellos, produciendo que los países se acerquen cada vez más. Una de sus consecuencias son la migración, el incremento de culturalidad, el intercambio de ideas, la diversificación de los mercados, la expansión de las empresas, entre otros. Aunado a esto, la exportación y la importación son clave para el comercio internacional, donde las exportaciones son el conjunto de bienes y servicios vendidos por un país en un territorio extranjero para su utilización, dentro de los cuales China se encuentra en el primer lugar, con 2.21 billones de dólares en ventas al exterior. Sus exportaciones son principalmente maquinaria de todo tipo, productos electrónicos, computadoras, equipos de telecomunicaciones, prendas, etc. Seguido por Estados Unidos, que exporta productos agrícolas como la soya, la fruta, el maíz, subvincios industriales, productos químicos orgánicos, automóviles, medicinas. Enseguida está Alemania, que exporta vehículos de motor, maquinaria, productos químicos, etc. Lo sigue en Japón y los Países Bajos. No obstante, las importaciones son cualquier bien o servicio traído de un país extranjero de una forma legítima por lo general para un uso comercial. El país número uno es Estados Unidos, importando productos agrícolas, suministros industriales, petróleo crudo, partes de vehículos motorizados, etc. Lo sigue China, que importa circuitos integrados y otros componentes informáticos, petróleo, combustibles minerales, equipos ópticos y medicinas. Después está Alemania, Reino Unido y Francia. México, por otra parte, cuenta con 12 tratados que abarcan 46 países, 32 acuerdos de promoción y protección de inversiones, así como 9 acuerdos de alcance ilimitado. Estos tratados comerciales facilitan el intercambio de productos agroalimentarios y pesqueros y genera ganancias que favorecen a la economía. Por ejemplo, en 2016 las exportaciones generaron 29 millones de dólares, por lo que ha tomado gran importancia en nuestro país. Dentro de sus exportaciones destacan aquellas que tienen denominación de origen, tales como el mezcal y el tequila, el chile habanero, entre otros, los cuales su principal destino es Estados Unidos. De las importaciones de México destacan los productos manufacturados, productos del petróleo y el petróleo en sí, plata, frutas, verduras, café, algodón, y todos estos productos, el 46.6% viene de Estados Unidos, el 18% de China y el 4% de Japón. Ahora comprendemos un poco mejor la importancia de la globalización y los efectos de la importación y exportación. Todos los elementos visuales fueron tomados de los pasos más siguientes.